Bienvenidos a una nueva entrevista de Conclusión TV. Tenemos un lujo aquí en Conclusión, porque en nuestros estudios está un actor, un actorazo, señor Mario Larcón. Bienvenido a Conclusión, Mario. Muchas gracias, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la bienvenida y un placer estar acá. Bueno, tenemos tanto para hablar, tanto para recorrer la carrera de usted, Mario. Pero bueno, está aquí porque está filmando con Néstor Zapata la película Faxman, Un Milagro de Otoño. Exactamente, Faxman, Un Milagro de Otoño, una película absolutamente 100% rosarina, por guión, por dirección, por equipo técnico y por actores, todos rosarinos, lo cual parece un orgullo tonto, pero yo lo siento orgullosamente. O sea, un producto made in rosario 100%. United Studios Rosario, como decimos. United Studios Rosario, exactamente. Qué lindo, y aparte, hacía mucho que no venías a filmar acá, ¿no? Hacía mucho, sí, en realidad he venido de gira por ahí, he filmado una serie que creo que la hicieron, digamos, un largo, Pájaros Negros, no sé si hace dos, tres, cuatro años tiempo que pierdo, y ahora esto de Faxman. Y realmente cuando me convocan a trabajar en Rosario y en cine, que son las dos pasiones que tengo, si puedo lo hago, vengo, acepto, porque me encanta. Me encanta el cine, me encanta filmar en Rosario, y me encanta trabajar con la gente de cine, la gente de cine en general, pero la gente de cine de Rosario, que todos sabemos que es a pulmón, que hay que lucharla y qué sé yo, entonces es común decir, bueno, vamos a poner el hombro un poquito también, que no cuesta nada. Y es un plus también, ¿no? Y es un plus, sí, sí. Siempre. Además, el plus, perdóname que te interrumpa. Sí, no, no. Porque, por ejemplo, me reencuentro con gente amiga, hoy, por ejemplo, esta noche me junto con gente de la infancia, al decirte esto de la infancia, que jugábamos al fútbol y demás allá en Rioja, entre Camino Aldo y La Rea, iba a ser gente que no nos vemos, digamos, qué sé yo, 50 y pico de años. No van a jugar al fútbol, pero lo van a reparar. No van a jugar al fútbol, ellos me pueden ver, me han visto en televisión, pero yo no hace 50 años que no los veo. Entonces, hay un poco de expectativa. ¿Cuándo le picó el bichito de la actuación? Mirá, vos sabés que yo era un... Llego al superior de comercio, al secundario, y en tercer año era uno de los pocos que tenía decidido lo que quería hacer. Quería estudiar la abogacía y dedicarme a la política. Y siempre la cuento la láctea porque vale la pena. Y en quinto año, una profesora de literatura, la señora de Yacosa, le dice a un alumno, mire, quiero hacer un entremez de Cervantes. Un entremez es un monólogo cortito. Pero para los dos quintos, qué sé yo, usted, Domínguez, se llamaba el compañero, elijo un actor. Y este compañero me eligió a mí. Yo lo hice para los dos quintos en un salón, ahí en el colegio, en el superior. Y vino la profesora y me dijo, pero Alarcón, usted lo hizo como si fuera un actor profesional. Y ahí me picó el vechito. Si no hubiera pasado ese... Si no hubiera sido ese hecho fortuito, a lo mejor hoy sería político, qué sé yo. Diputado, senador, no sé. Estaría gobernando... No, no sabía dónde estaría. Pero lo ha gobernado en sus actuaciones, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Pero bueno, ¿cuándo fue el salto que dijo, bueno, en Buenos Aires? Y ahí fueron los primeros trabajitos. Y mirá, yo me fui de acá en el año 68. Era obvio que para... Aún hoy, aún hoy, para desarrollar una carrera profesional, o sea, para decirlo en grueso, para vivir de la profesión, era obvio que tenías que irte a Buenos Aires. Aún hoy hay que hacerlo. Las productoras están allá, todo se maneja allá. Si bien es cierto que ahora, sobre todo en el cine, hay producciones en el interior. En este caso de Rosario, a mí me ha tocado ir, por ejemplo, me han convocado en San Rafael, Mendoza, y he trabajado. Pero claro, es todo a pulmón. Pero en ese momento, el centro neurálgico, y aún hoy, lo sigue siendo Buenos Aires, ¿no? Por las productoras están todas allá, los proyectos se gestan allá. En fin, había que ir sí o sí. Sí, y ahí fue. Y ahí fue, sí, era el momento. ¿Se acuerda del primer trabajo que agarró? Allá en Buenos Aires. Sí, sí, de ahí de la televisión. Ah, mirá, vos sabés que yo lo que quería hacer era erradicarme. Entonces, a través de un tío mío que trabajaba en una zapatería, Calzado Vicente y Mendoza y San Martín, me conecta con un actor que tenía una fábrica de zapatos, Mario Lozano, que trabajaba mucho en las películas de Isabel Sarli. Y entonces me dijo el tipo, me lo presenta a mi tío, ¿qué querés hacer? Le digo, no, yo lo que quiero es conseguir un trabajo, erradicarme allá. Bueno, cuando vengas, llámame por teléfono. Bueno, llegué a Buenos Aires, obviamente no había autopista, eran seis horas de micro. Sí, sí, sí. Y todo eso, paramos 15 minutos, esas famosas paradas, sí. Y lo llamé. Y me consiguió un trabajo de vendedor de zapatos en la Produría del Sindicato Municipal. Ahí había unos amigos, me dijeron, unos amigos, unos compañeros que eran de Santiago del Estero, ¿por qué no te venís a nosotros con la pensión? Bueno, en cuestión, en 48 horas tenía trabajo y estaba ubicado. Y ahí empecé. Y este señor me dijo, mira, este actor, que se portó excelentemente bien conmigo, siempre se lo voy a estar agradecido, me dijo, mira, yo ahora no estoy haciendo nada, pero yo estoy dirigiéndole el grupo vocacional de River Play, es para socios, pero yo puedo hablar, si vos querés. Y bueno, empecé mis primeros pasos como actor en el Club River Play, ahí. Qué lindo. Ahí empecé. Qué interesante, ¿no? Sí, de ahí, sobre todo cuando uno llega solo, que no conoces a nadie, a una gran ciudad, que no conoces a nadie, aunque obviamente el país era otro, en cuanto a lo económico, era mucho todo más accesible, no había tanta inseguridad como hoy en día, era, yo te diría, hasta otro mundo. Claro. Esa época, ¿no? Pero bueno, tuve suerte, tuve suerte. Sí, tuve suerte. Yo, el primer papel que yo me acuerdo, yo era chico por ver cine y demás. O sea que yo soy más grande que vos. Pero, no, pero lo tengo presente, pero lo tengo muy presente hasta el día de hoy, es viéndolo usted en la clínica del doctor Cureta. ¡Ah! En la clínica del 85. Sí, de Fisherman, dirigió Fisherman, sí. Que él la producía Víctor Boy, y usted sí estaba con Gianni Lunadei. Gianni, Gianni Lunadei. ¿Cómo fue que llegó ese proyecto, y entrar en, ahora que está afamado, entrar en un cómic al cine, no? Mirá, yo no recuerdo bien, pero lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, para, está bien, ahora ya me conocen más, obviamente, pero, en principio, la gente de teatro, al decir gente de teatro, digo productores, directores, ven teatro, los de televisión, ven televisión, y los de cine, ven cine, es así. Cuando apareces en cine una vez, y les gustaste, ya te empiezas a llamar para cine, y uno a lo mejor tiene años, años, trabajando, trabajé en la Comedia Nacional, trabajé en el San Martín años, pero bueno, es así. Lo de Cureta, no me acuerdo bien cómo fue, pero debe haber sido en esa época que me habrá visto algún productor o algún asistente de producción que te dice, mirá, el director siempre tira la propuesta, necesitaría un actor con este, ya sabemos que el cine es netamente imagen, un actor que con estas características y siempre aparece uno que dice, ah, yo vi un actor en teatro que es así, que es así, y ahí se va dando. Después ya, bueno, obvio, te van conociendo. No, obvio, pero me acuerdo porque era un enfermero que vivía adentro de esa clínica. Un enfermero degeneradito. Exactamente. Pero que vivía adentro de, creo que vivía ahí. Vivía ahí, vivía ahí, tenía un cuartucho. Era genial. Sí, sí. ¿Tienes bien las anécdotas ahí con los actores? Porque era un elencazo ese también. Y sí, siempre anécdotas, qué sé yo, o tentadas o cosas así, que siempre pasan, los imprevistos famosos de cualquier filmación o de cualquier función de teatro. Cuando un actor en teatro entra tarde y hay que arreglar, improvisar ahí porque se olvidó, se quedó. Igual la gente en el 100% de los casos no se da cuenta, pero uno la pasa mal, ¿no? Yo, a los actores que han transitado teatro, cine, tele, yo quiero preguntarle a usted, Mario, ¿cuál es la obra del teatro que usted disfrutó más? ¿O el género que disfrutó más? ¿Hacer un poco de drama? ¿Hacer comedia? Mirá, disfrutar, debo decir la verdad, he disfrutado todo, te podría decir, porque es la base del trabajo, si la vas a pasar mal, más vale, no, no, no hagas, tenés que aprender a disfrutar. Para eso tenés que estar en un profesionalismo, saber bien la letra, ensayar mucho, saber qué tenés que hacer, saber darle, seguir las indicaciones del director. Pero hay una obra, por ejemplo, en el año 77 que era para chicos, Doña Disparati Bambu, con el San Martín, yo hacía Bambu, que era con María Elena Walsh en vivo, la autora en vivo. Y eso me dio muchas satisfacciones, ¿por qué? No sé, quizás porque como era así un chico, un infante, que jugaba, y me divertía muchísimo, me divertía muchísimo, y sobre todo trabajar con María Elena Walsh, dirigido por Alejandra Güero, pero no sé por qué siempre que me preguntan eso, me viene, la primera imagen que me viene es esa, que es la única obra para el niño que hice en mi vida. Claro, porque después hizo todos comedias, claro, claro, sí. Mario, ¿y a quién tuvo de compañeros en esa época de los nenes que tenemos ahora, no? Y mirá, yo entré en el 69 al Teatro Nacional Cervantes, y ahí tuve la suerte de conocer y trabajar con actores como Fernando Begal, Gianni Lunadei, Roberto Aguialdi, Lidia Lemeson, Elena Tassisto, Aldo Barbero, Alfredo Duarte, que yo era el nene, el nene, ¿no? El nene. Y Ulises Dumont, obviamente, ahí conocí a todos ellos, tuve tres años en la Comedia Nacional, ya después pasé en el 75 al San Martín, bueno, trabajé con Bianco, trabajé con Enrique Fava, trabajé con Alfredo Alcón, este, sí, sí, he trabajado bastante y con grandes actores, sobre todo con Alfredo, que lo recuerdo mucho, no voy a hablar yo de lo que era Alfredo Alcón, pero de lo que era en su talento no voy a hablar porque todos lo sabemos, pero sí como compañero de trabajo, como profesional, un señor, realmente un señor, que si hubiera nacido en Inglaterra ya hace rato que le hubieran dado el título de ser, seguramente, seguramente, un señor, pero bueno, compartir obras de teatro así era monstruoso, y sí, claro, si vio a laburar con Alfredo, qué barro, y yo, y Alfredo, Alfredo uno más, uno más, Alfredo era extraordinario, yo debuté en el cine, en una película que fue un fracaso, pero hice un coprotagónico con Alfredo Alcón dirigido por David Cohn que se llamó Un agujero en la pared, pero lo poquito, lo poquito que sé de actuación en cine me lo enseñó este señor David Cohn, David Cohn, y Alfredo, un compañero de primerísimo nivel. Después llegamos, obviamente, vamos a hacer un salto, bueno, la televisión también fue fruto de también muchas, hizo muchas cosas en televisión, muchísimos papeles también en novelas, bueno, también estuvo compartido, ¿le gusta trabajar en tele también? Mirá, la tele, la tele, son, son las, cine, teatro y televisión tienen tres, tres, tres mecanismos bastante diferentes, aunque se trate de los mismos de actuar, pero tienen tres ritmos diferentes, hasta códigos diferentes. La televisión es muy importante, primero, porque es una fuente de trabajo importantísima, y ahí sí te funciona, tenés que estar en la celeridad, nosotros decimos que es una fábrica la televisión, cuando haces tira, una novela, tira le llamamos la novela diaria, porque te grabas, te vas a las seis de la tarde y te dan el libro de mañana y tenés un montón de letras, o sea, llegas a tu casa tenés que marcar el libro, o por lo menos hay actores que estudian de noche, a mí no me gusta, yo prefiero levantarme a las cuatro de la mañana, marcarlo, estudiarlo, y lo hago. Es un poquito más desgastante la televisión, no es lo ideal en términos para el actor, el teatro sí, el teatro tenés un mes y medio mínimo de ensayo, tranquilo, vas elaborando, incluso el cine también, porque tenés charlas antes con el director, la producción, te explica lo que quiere, cómo ves esta escena, o por ahí lees una escena, se prepara un poquito el terreno, digamos, un approach, pero la televisión nunca hay tiempo, nunca hay tiempo. Me parece que sí hubo un tiempo, porque usted hizo uno de los capítulos más delirantes de una de las mejores series que hubo en este país que se llamó Los Simuladores. Los Simuladores. En la cual usted hacía de un dueño de un geriátrico, un gerente, un geriátrico, muy despiadado, que lo hacen entrar como un caballo, por así decirlo, haciendo el famoso Clan Motul. Claro. Bueno, ¿cómo fue trabajar en ese, justo con un enano que venía creciendo, que ahora lo es? Como Damián Cifrón. Bueno, yo lo conocí a Damián Cifrón, ahí en Simuladores. Ahí son, eran unitarios, unitarios tiene una más, otra elaboración, porque grabás uno, dos, tres días en la semana, pero te citan primero, se hace una lectura, ya no es como la tira, la tira es otra historia. Y Cifrón me, sin bien yo no sé mucho de técnica cinematográfica, o de técnica de televisión, la técnica, digo, no sé, ni tampoco me atrae, hay gente que la atrae, a mí no me atrae. Siempre me pareció una persona muy talentosa, muy criteriosa por lo joven que era, siempre me llamó la atención, y ese ciclo fue muy bueno, fue muy bueno, y se trabajaba como en cine, o sea, la misma mecánica del cine, en los tiempos me refiero, para la cada escena, este, era estar haciendo cine, uno no se daba cuenta que estaba haciendo televisión. Le fue difícil hacer una película, porque era una película de género, o sea, ese capítulo fue de género, género, como fue el terror. Sí, el terror. Y se lo veía a usted a Luis Maceo también, que yo lo tengo en el nombre de Luis Maceo, que hacía de su secretario. Mi secretario, mi secretario. Y tenía esas escenas con Peretti tirándose, no, fue muy divertido, ¿no? Eso fue divertido. Pero claro, como en el cine, lo que no se ve es toda la preparación, eso lleva un tiempo, es mucho tiempo, mucho tiempo, pero tiene que funcionar, porque básicamente lo que es imagen, la técnica es muy importante. En el teatro también, pero es otra historia. Hay tiempo, esto, pero en el cine hay que hacer casi magia, ¿no? Por eso se dice la magia del cine. Y hablando de la magia del cine, después llegó una de las películas más importantes para nuestro país, segunda gran película más importante. Bueno, en realidad muchas películas argentinas son importantes para nuestro país, pero bueno, esta es la segunda que obtiene el Oscar, que es El secreto de sus ojos, en el cual usted interpreta un juez delicioso, a mi gusto, a mi criterio, un juez delicioso. ¿Cómo le llegó la oferta? A mí me llaman un día un asistente, no me acuerdo del nombre, me dice si yo tenía problema en hacer casting para un personaje. Le dije, pregunté para quién, según para quién, no tengo problema, pero según para quién. Me dijo, no, es para una película que va a dirigir Campanella. Ah, no, por supuesto, no tengo ningún problema. Hice un casting de un personaje, que era un personaje que estaba en el bar cuando Franchel habla de raza. Sí, sí, que habla de la pasión. Exactamente. Bueno, lo hice, me estoy yendo y me llama la persona que hacía el casting, que no me acuerdo el nombre, pero sí sé, después me enteré que trabaja siempre con Campanella, o sea que Campanella le deposita mucha confianza a esa persona. El director de cast, claro. Entonces me dice, pero no crees hacer casting para otro personaje y me da el texto. Le digo, no, pero esto yo, esto no te lo puedo estudiar sin capitar. No, no importa, lo improvisás, y lo hice. Y bueno, le gustó a Campanella, digamos así. ¿Cuál fue el texto? El texto es el mismo que hice en la película. Cuando yo le hablo, ¿usted me escucha? ¿Verdad, Espósito? Es hermoso. Eso quiere decir que si yo le doy una orden que usted hace exactamente lo contrario, no es que no me escuchó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Espósito? Mirá cómo me quedó grabado. Bueno, ese. Es hermoso. Ese, ese. Y encima con esta máquina... ¿Vos sabés qué? Me han pasado, me han pasado cosas como que yo ibas a hallar su ponente después de la película al Cervantes. Entonces yo me tomo, vivo en Almagro, en el barrio de Almagro, me tomo el subte, bajo en Uruguay, camino y cruzo la plaza de tribunales. Me han parado, abogado, que me decía, perdóneme, yo lo quiero felicitar. Dice él, qué bien el juez. Son así, me dice. Son así, son así, me dice. Qué lindo, qué lindo. Porque hay algo que voy a decir y espero que no se enojen. Siempre me pareció a mí como ciudadano de a pie. Vos sabés que vos te encontrás con un juez o hablás con un juez y siempre te da la sensación de que te demuestra que él está un escalón más arriba que vos. Claro, que mirás. Él siempre, de alguna manera, lo percibís o en su forma de vestir o en su forma de hablar. Él siempre te hace sentir que yo no soy igual que vos. Yo estoy un escalón más arriba que vos. Y son así, y son así. Y la gente, te digo, en tribunales me paraban los abogados. Son así, me decía, son así. Hay tendencias en YouTube y en muchos lugares que he visto, he leído, que es la escena favorita de toda la película, de todo el mundo. La escena en la que usted... Sí, a mí lo que me llamó la atención, yo no la escuché, pero un día me cuenta, alguien me cuenta, dice, mira, escuché un reportaje a Campanella y le preguntaron qué escena le gustaba más de su película y mencionó esta escena, lo cual a mí me... Se contuvo la risa, Guillermo, ¿no? Sí, sí. Porque se ve un poco hace una mueca en la cual se contuvo. Sí, sí. Porque la verdad que fue muy natural. Sí, sí. Fue muy natural, es muy lindo. Era, para el actor, digo, si estudias letra y sos bien profesional y haces lo que haces, es complicado para el actor, complicada. Tenés que estar concentrado porque hay mucho movimiento, entonces vos tenés que seguir la cámara, ¿me entendés? Es distinto cuando tenés un diálogo pin, 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 hasta acá tenías que moverte, subir el estrado, la máquina, es complicadita, digamos, más de movimiento que de letra, porque la letra de última la actuás bien y la estudiás, ya está. pero sí, el movimiento de la cámara, pero a mí me llamó la atención después, después que pasó la película, se estrenó, que aún hoy todavía siempre me siguen mencionando esa escena, pero viste, porque uno la hace, trabaja, bueno, está bien, fenómeno, pero nunca piensa que haya gustado tanto, que haya impactado tanto, nunca, nunca, no le da la dimensión que haya tenido, totalmente, totalmente, bueno, y después, de un día para el otro, o sea, ya se sabía de que iba a ser nominada, que iba a participar, entonces, pero al otro día, o fue, o lo llamaron enseguida a la hora de la mañana, el día, el día, el día que se entregaban los Oscars, un actor, un compañero, reúne a todo el elenco, digamos, de los que habíamos participado, y para ver el programa, la entrega de los Oscars, una gran pizza en su casa, y cuando dicen que ganó el secreto de sus ojos, fue como festejar un gol de la selección argentina, todo lo que estaba ahí, era abrazarse, era como salir campeón mundial, era así, y fue muy emocionante, porque después vos salís de ahí, yo me iba a mi casa, y digo, pero joder, trabajé en una película que ganó un Oscar, entonces, viste, es lindo, pero te sentís raro, claro, es raro, es raro, es raro, ¿cómo es el día después? ¿cómo es el después? Bueno, ¿estás nominado? Bueno, sí, puede pasar, fuimos, ¿no? cumplimos, pero haberlo ganado, es otro. es otra historia, y un premio que, más allá de lo que uno puede opinar, es Hollywood, y Hollywood, con sus pros, y con sus contras, sigue siendo Hollywood. Exactamente. Mario, ¿cuál es el futuro de ahora, aparte de Faxman? ¿Qué es lo que se viene? ¿Tiene proyectos? ¿Tiene muchas cosas? Ahora, llego a Buenos Aires, si Dios quiere, y empiezo a ensayar para el San Martín, una obra que se llama, que me llama la atención ya el título, no leí la obra, no sé nada de nada, todavía que se llama, La reunificación de las dos Coreas, así se llama la obra, va a dirigir en Enatricte, sé que estará María Piquio, Esmeralda Mitre, y más no sé, porque me voy a, la semana que viene, que llego a Buenos Aires, ahí me voy a enterar de todo. O sea que sí, realmente soy un, he tenido suerte, soy un privilegiado, siempre trabajo, no he tenido grandes baches de inactividad, digamos, gracias a Dios, me considero un afortunado en ese aspecto. Más afortunado estamos nosotros de haberlo tenido aquí, en nuestro estudio, gracias por haber venido a la conclusión, le agradecemos mucho, gracias por toda la oportunidad del cine nacional, de la cultura, es una devolución de agradecimiento desde nosotros hacia ustedes. Gracias a ustedes. Y gracias a todos por seguirnos en estas entrevistas, nos vemos en la próxima, chao. Chau. 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 Chau.